Pasó un lapso de aproximadamente 6 horas desde que Deban y Escobar salió de su casa en Apodaca, Nuevo León hasta que llegó al motel Nueva Castilla en Escobedo, donde su cuerpo fue localizado El primer video con el que se cuenta de ella y sus amigas Sarai y Cribón es el de una tienda de conveniencia en el centro de San Nicolás de los Garza a las 11.30 ¡Gracias! 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 Ahí estuvo por espacio de 20 minutos hasta las 4.56 cuando es captada caminando hacia donde están las esposas de la cisterna